¡Hola! ¡Hola! Siento un vacío acá Hay un vacío en el corazón de todos nosotros Nos dedicamos este programa a Francisco que está en su rehabilitación del cambio de sexo ¡Ah, no! Yo pensé que era porque no estaba en la Tani ¡Ah, en la Tani! ¡En la Tani! ¿Dónde quedó la Tani? ¿Está acá? Está abajo Digo, chiquillo, voy y vuelvo Voy y vuelvo Voy bajando ¿Y bajó? ¿Bajó? ¿No bajó? ¿Bajó? ¿Está ahí bajando? ¿Está ahí bajando? ¿Está ahí bajando? ¿Está ahí grabando? ¡Obvio que está grabando! ¿No están viendo? ¿No están viendo? Obvio que está grabando si estamos en el episodio 2 o episodio 2, ¿no? ¡E2M2! ¡E2M2 de Accesos Directos! ¡Hola! ¡Hola, Willy! Un gusto tenerlo de nuevo a Don Nuga Hola Don Nuga Hola Don Nuga Hola Gonzo Hola Hola soy Gonzo Hola soy Don Erre ¡Oh! 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 ¡Qué bueno que te dieron permiso! Para grabar esta semana Sí, tengo todo el apoyo de mi familia ¡Ah! ¡Mi familia me apoya! Me dijo que bueno, te hiciste regalita, no andas tan estresado Un montón de cosas Y saludemos a Don Erre también, pues ¡Gracias! Don Erre Que anda lindo hoy día Y está con la tía Irma ¡Claro! La tía Irma Busca en Youtube ahí, ahí se crea un tía Irma Va a aparecer el link, pero en realidad no va a aparecer No va a aparecer No va a aparecer No hay tiempo No hay tiempo para editar, solamente para disfrutar Ya, apartamos, Watch Dogs 2 Si tenemos a Watch Dogs 2 ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! Este tiene un pantalón de mujer Pedazo de juego Pedazo de juego Pedazo de juego Don Erre es un acérrimo fantástico de... Totalmente Hacer Rimo se hizo, ¿no? Hacer Rimo Hacer Rimo Por lo menos, cuando vimos esa World Premiere que fue en vivo Que realmente yo no la vi en vivo Estaba con The Fast Yo la vi en vivo Te acaba me mandando el link Pero se ve interesante que ver que tal son las nuevas modalidades Y el método de conducción Que a mi parecer en Watch Dogs 1 era bueno ¿De qué se trata Watch Dogs? Eh... A ver... Contextualicemos a la gente Es la vida de un personaje que es igual que nosotros Ñoño Eh... Y es... Vive con el celular en la mano ¿Tiene senos? No, no tiene senos No, entonces no es como nosotros, porque es guapo Pero es hacker Pero es como Don Erre, putozo O como una pañileta Que es moreno De hecho está por ahí el amigo, ¿no? El amigo El amigo, no el amigo El amigo De verdad No hay para ver unas fotos del amigo De verdad Ahí esta la foto del amigo Sí, Watch Dogs 1 fue muy criticado porque Era como que trataron de copiar GTA V Que las mecánicas de conducción eran malas Que la narrativa de la historia era lenta Y yo estaba totalmente de acuerdo con eso De hecho, yo me compré el juego para el Xbox One Y cada vez que trataba de jugarlo me quedaba dormido Pero Ricardo, dijimos que Dijimos que este capito no iba a ser tan negente No, no, escúcheme, escúcheme y luego yo reconocí que cometí un error Ricardo cometí un error porque vendí el juego y no le di una oportunidad como se merece así que dije bueno, este juego trata sobre hackers así que descargué el juego por ahí en la página X y hackeé mi Wii U y lo voy a jugar gratis ¿Hackeó? ¿Hackeó? Es legal totalmente Es legal porque es el método que el juego me incita a hacer pues si el juego trata sobre hackeo ¿Qué pasa si tu hackeas el juego en una consola piratera? No, no, ¿cómo era? Si hackeo la consola para jugar el juego de manera pirata Se me cayendo Estoy siguiendo los... ¡Uy! Diente feo Diente blanco, no te vayas Diente blanco, no te vayas Simplemente estoy cometiendo un acto que Ubisoft debería sentirse orgulloso porque su juego trata de eso De hackeo De hackeo, robar información y ese tipo de cosas Pero con un hackeo súper fantasioso, no sé, como... Pero puede pasar Karpersky ayudó en el tema del hackeo ¿Karpersky? Pero en el uno En el uno ¿Y qué hay de dos? Ahora hablemos del dos ¿Dónde es real? Lo único que se ve es que los perros te persiguen y ladran Hay gente gorda en la ciudad Ah, sí Esos se acaban de los juegos La ciudad es más vieja El perro ¿Se llamará Chop? No, porque Chop es distinto Porque tú no manejaste No ¿Cómo en la...? Chop lo pude manejar en una sola misión en GTA V ¿Ya? Chop es el perro Lo pude manejar solo Pero para la gente que no sabe Ah, perdón, perdón Que pida disculpas Pida disculpas Ahí sí Pues me carga el GTA ¡PIDALE DISCULPA A LA GENTE! Le carga el GTA No es Niño Rota No, no soy Niño Rota Ah, yo amo GTA Pero en GTA V tenía 8 Que es el perro El perro del negro Perro del negro Y resulta que el perro... Hay una sola misión en la cual uno puede descontrolar al perro Y cuando uno encuentra los peyotes Y comienzan las alucinaciones Y todo ese tipo de cosas y uno se puede... ¿Qué pillote? ¿De qué estaba hablando? Que hoy uno puede controlar animales en el juego ¡Qué pillote, güey! Pero el resto del juego uno puede tomar al perro Llevarlo a pasear Jugar a la pelota Que vayan a golpear flight Cosas habituales de los perros de... Juan Guali De la guagua De nuestro amigo de la Juan Guali De los espejos ¿Cuándo...? Se robaron la S allá, pues... Si eran los espejos Los espejos Los espejos, loco Los espejos ¿Cuándo sale...? De Mirrors Esperen... Eh... Este... Watch Dogs ¿Lo dije bien? Lo dije bien Watch Dogs O Watch Dogs O Watch Dogs O Watch Dogs ¿Cuándo sale...? ¿Va a estar en L3? Eh... Va a haber una demo jugable en L3 Y... El juego va a estar disponible a la venta creo que... En... Octubre, Noviembre... El tema es que reemplace el lanzamiento del año de Ubisoft Porque no va a haber Assassin's Creed jugables ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Ya era un aplauso! Lo habíamos dicho antes De que no queremos más No queremos más Pero... No sea tan hater No, no Hay gente que ama el Assassin's Creed Me gustó mucho el Assassin's Creed Yo jugaba harto el de PSP Ah... Bloodline Bloodline Me gustaba súper divertido Eh... Me preocupa el Downgrade Me preocupa harto el Downgrade Yo creo que... Porque... De la voz del... Del que no... No es tan... Ubisuflero Ubifan Yo vi que el juego se le dio un énfasis De que la ciudad era maravillosa Con efectos de luz, efectos de las sombras, de lava De todo lo que tú queráis De lava ¿De qué? De lava De lava De lava De lava Sí, porque hay una etapa secreta Eh... Pero... Yo creo que hubo una gran decepción Y ha pasado con mucho No sé si pasó con... No... ¿The Division también había tenido? ¿Había tenido un Downgrade? El Watchdog tuvo Downgrade Lo Assassin's Creed tuvieron Downgrade Y lo que Ubisoft nunca falla Es darnos una buena cantidad de bugs ¿Hasta el Just Dance tiene bugs? ¿Estás bailando? Este programa está... 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 Y... Ojalá que no... 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 Me... 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 Veamos... Veamos qué tal Porque... No quiero decepcionarme Como ya me pasó con el Watchdog 1 ¿Por qué no va a estar para Wii U? Uh... Pregunto... Pregunto inocentemente Ya... ¿Por qué no va a estar para Wii U? Estoy preguntándolo Porque nadie hace juegos para Wii U Pero será el 1 Atento, third party Mmm... NX NX No va a salir para Wii U Pero la Wii U no se dejó ya de... Como que se le dio... Pasó ahí al background de... La gente... Las tiendas las tienen ahí por si acaso Por si alguien llegas a comprarla para jugar 5 juegos 5 juegos Ya... 10 ¿Cuántos juegos tiene ahí? No, pero no necesito mostrarlo A ver... Super Mario 3D World FIFA Ninja Gaiden Nintendo Land Simparty ¿Cuál es el mejor juego Wii U para ti? ¿El mejor juego de Wii U? Zombie U No... Zombie U Zombie U el mejor juego Y Ubisoft más encima Ubisoft de nuevo Que se pasó... Pasó a llamarse Zombie Zombie No, a mi gusto El mejor juego del Mario Maker Mario Maker Mario Maker Mario Maker Muy bueno Mario Maker de Smash El Mario Kart No, Mario ! Me quedo con el doble Datch ¿Te das cuenta de que lo de Wii U Lo mejor es lo de Nintendo? Yo soy el mejor jugador de Mario Kart No, Gonzalo es el mejor jugador de Mario Kart Yo no me quiero lucir pero... y la mirada de Luigi ah, la mirada de Luigi 2 es como una mirada mal no me se nota en mi cara pero y usted ahí con la magia del cine la magia del cine oiga, ya siento un vacío en este capítulo yo también la Atari, ¿dónde está? ¿dónde está la Atari? Atari, eh eh, Atari haga el gesto técnico está nuevo le mandamos saludos a Francisco que sin duda fue el galán del capítulo anterior la gente murió de la risa cuando él lo metía y lo sacaba podríamos repetir ese pedazo ahora ahora, ahí, ahí, repetición sáquelo, sáquelo sáquelo y mételo sáquelo y mételo sáquelo y mételo pero lentito, lentito escuchemos aquí hay un teleto aaaaaaah oye, ¿qué pasó? salimos, salimos la tele salimos la tele salimos la tele somos famosos oye, gracias por el saludo gracias gracias Sebastián gracias Franco gracias UC I love Willis oye, un saludo a este personaje Play Ragnar Play sí, que nos dio una crítica bastante conductiva mira hagamos una pequeña totalmente de acuerdo contigo Play Ragnar Play no vamos a ser tan haters con los refritos porque sin los refritos no existiríamos nosotros no, justamente nosotros somos un refrito no, y además que ¿esto es un refrito? sí, totalmente y aparte que la gracia de los refritos y los remakes y todo esto y no, los refritos no es que juegos que eran muy antiguos y la generación actual de jugadores va a poder disfrutarlo sí, totalmente y nosotros vamos a poder re disfrutarlo con ciertas mejoras gráficas un cierto Pac-Man 256 que esa no, Pac-Man 256 nos costó una semana dejar de ser haters gracias a ti Play Station 4 una semana y un poquito más ¿qué dice? ven, ven, ven hace falta ¿qué tiene que ver? no sé se me ocurrió realmente entonces Karen y Paola, ¿no? sí, porque sale en un récalde Karen y Paola a mí cuando inauguramos este set se rajó con papitas fritas sí, pues cómicamente es verdad es lo más divertido del asunto ustedes no lo van a creer pero es verdad Karen y Paola cuando inauguramos este set se rajó con todo lo que comimos era el combo de McDonald's asqueroso hasta que nos subió el colesterol las anideles y sospechados decimos, nos comimos el desayuno pondríamos una foto pero no tenemos foto creo que hay una foto Ricardo Romanzo y Karen Paola y no sabes cuánto te extrañamos aquí no sé no a ver qué revisar el archivo en los créditos finales va a salir en los finales del último capítulo de la temporada fuera de, no, solo un poquito fuera de todo el deseo Play Ragnar Play dio el capítulo nos dio buenos consejos también le decíamos que también le vaya bien y está esperando nuestro segundo capítulo aquí está también yo quiero mandar un saludo a Simón Campos grande Simón Simón me sorprendió cuando veo un comentario en mi Facebook de decir nada más notable nada más simpático que la historia del disquete Jesús de Ricardo Romanz acuérdense que el disquete el murió para convertirse en el icono de guardado el Jesús de la informática afirmativo entonces pueden ver el capítulo anterior pero muchas gracias por ese comentario y a toda la gente que nos ha visto completo bueno, casi una hora completo italiano sacadero barro luco diputado tenemos otro comentario de alguien me suena ese nombre Franco Catrin Franco Catrin por favor le dalo a usted Don R que ha hablado mucho yo he hablado bastante sí, por eso no era una ironía hay hablado más que el capítulo anterior esto no era una ironía ya vale ¿qué dijo? ¿qué dijo? Luché lo vi y me reí mucho ¿pero por qué saca esa voz? porque tiene una voz profunda quiero puro ver el segundo capítulo mi parte favorita el cameo de Luca la cuarta integrante que estaba por aquí recién debajo de mis pies se aburrió no encontró nada no encontró comida ya pasa al otro ¿cuál es el otro? Carlos Javier Gutiérrez Rivero Carlos Javier Gutiérrez Rivero nos dijo muy bueno el programa divertidísimo queremos más queremos más y abajo dijo algo de botón amarillo ¿qué botón amarillo? ¿qué botón amarillo? ¿qué botón amarillo? en serio no entiendo la talla por favor no explicas la talla por inbox por inbox oye ¿qué más tenemos? ¿más salud? 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 tenemos más salud ya hablamos pero es que ya ya fuimos hater con Bastián Núñez dice si lo vamos a hacer en vivo algún día ¿estamos en vivo? ¿estamos en periscope? de hecho ¿cuatro personas viendo ahora? ¿cuatro? cuatro ¡oh, muy buenas! ¡Hola, cuatro! vamos a ver vamos a estar un poquito para atrás ¿por qué no me he hecho la pantallita más adelante para que me salga la oreja de Donuga? ¡Hola! ahí está ¡Hola! ¡Hola! ahora es un 3 ¡Uy! ¡sé lo he espantado! ¡Aaah! ¡Es conmigo! ¿Qué? ¡Uy! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! El último capítulo de TV Nauta fue muy bueno El último capítulo fue... ¿Cuál fue? Las cajitas De hecho tenemos una cajita, ¿o no? Tenemos varias cajitas aquí que podemos hacer review próximamente Hagamos algo totalmente improvisado ¿Por qué el próximo capítulo no hacemos un review de... De cajitas con Android? Del internet No tengo el internet ¿Qué lo tenías? No tienes Franco ¡Ah no! ¡Presta el internet! De hecho cargué como cuatro cajas más para... Podríamos sortear en internet ¡Ah! Seguirá en un sorteo también ¡Ah! ¡Sí! ¡Concurso! ¡Concurso! Tenemos para regalar cortesía de Bethesda Dos códigos Vino exclusivamente el signo de Bethesda a decir Hey guys, eh... Quiero... Él habla mal en español Quiero regalarles esto para que ustedes lo regalen en su show Muy visto en todo el mundo Hey guys Eh... Quiero regalarles esto para que ustedes lo regalen en su web show Muy visto en todo el mundo Sí, tenemos un código para Doom El Doom original Para Xbox 360 Y compatible con Xbox One Y de Doom 2 También Para Xbox 360 Y retrocompatible con Xbox One Tenemos esos dos códigos para... Sortear Dentro de lo que... Del concurso que quedará aquí en la descripción Solo si llegamos al millón de vistas ¡No! ¡Sí! Pues hay que ponerse ambicioso ¡Perdonuga! No... Si van a bajar el WAD y van a decirle más rápido ¡Ja, ja, ja! Para los que no saben el WAD El WAD es el archivo que tiene los mapas Los enemigos Todos los datos del Doom Vamos a hacer regalitos Así que tienen que estar ¡Ojo pie ojo! ¡Ojo pie ojo! A través de las redes sociales Vamos a estar avisando ahí Como concursar Y compartiendo la imagen Y la publicación del capítulo El hashtag En lo que lo compartan de manera pública Vamos a hacer un sorteado por random Díganle a su familia, al tío, a la abuelita ¡Ay! ¡Hay tres! No... Somos cuatro en realidad Somos cuatro Somos cuatro, claro Uga, R, Gonzo y... Y el Atari El Atari Y el Luca El Luca Y... Coménteselo a sus familiares Díganlo Yo, mire Descubrí que este capítulo No es que sea de nosotros Pero es perfecto De hombre guapo Es perfecto para ver el Parrucecitas Justamente Ustedes se ponen con su pancito tostado Con... Una leche chocolatea Con marshmallow Manual Y se instala Qué rico A ver acceso directo Qué mejor, ¿no? Unas barras de tocino Claro Bacon 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 Pero de aca él ve más ricos Bueno, estamos desviando un poco el teleno Totalmente ¡Acceso cocina! Oye, hablemos de... ¿De qué onda la verdad? ¿De qué onda la verdad? ¿Ya no lo hablabas? No, pero es que... breve. Inafune quiere hacer una segunda parte. Es como nosotros pensando en hacer la temporada 3 y ni siquiera terminamos la segunda. Totalmente. Inafune se llama, ¿no? Yo soy un poco... Ahí el... Sí, por supuesto. Yo soy un poco ignorante con la temporada 3, pero... ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si ni siquiera ha terminado el Mighty No. 9... ¿Qué viene, Mighty No. 10? O sea... Todavía ni siquiera sabe si ese juego le va a gustar a la gente. Todavía no sabe ni siquiera si la va a romper. ¿Cómo se va a decir un fracaso? Esperemos que no. Para que no digan que somos haters. Yo creo que el juego le podría ir muy bien en otro planeta, pero le podría ir muy bien. Soy positivo. Yo quiero ser totalmente positivo, porque somos súper positivos hoy día. De hecho, yo lo voy a comprar para Wii U. Yo lo voy a comprar sin tener Wii U. ¿Para que vea? Para que vea que yo soy una persona comprometida. ¿Por la tienda de Don Vito? Don Vito. Don Vito. Ren. Ehm... Realmente, eso hablamos, gracias Inafure. ¿Cómo se diga? Ehm... Pasemos un poco al cine. Un poco al cine. Ya. La polémica de X-Men Apocalipsis. La polémica. La polémica. Polémica. Y podemos ver un póster en el cual sale Oscar a Isaac. Que interpreta a Paul Dameron en el episodio 7 de Star Wars. Claro. Y también al enemigo que no sé cómo se llama. Buena chaqueta. Oh, un negrito rico. Ehm... Ahorcando a... A esta niña de los juegos de Humbler. Ehm... Mystic el personaje. Pero ella es la... Segunda que yo. Me diga. Pero vos, ¿qué le dices? Ehm... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Siempre ha estado igual. Siempre tiene cara de nada. En el juego de Humbler. Ay, me duele. Ay, estoy feliz. No seas hater. No, no, no. Es una opinión totalmente positiva. Yo nunca vi estas películas. Yo tampoco. ¡Me cargan! ¡La odio! Yo la última vez que fui a Santiago en el bus. ¡Me cargan! Estaba andando los juegos de Humbler 1. Y me quedé dormido. Desperté y la película seguía donde mismo. Pero el tema del trasfondo es que se criticó mucho a la película. Yo antes pensaba que era una joda. Pensaba que era un montaje, un tema, no sé. Ya. Pero de verdad. Ehm... Bajaron un... Un... Un póster. Donde se muestra Apocalipsis. Que es el personaje de Oscar Isaac. Con el Mystique. Que sale apretándola. Haciéndole... Claro. Así como la roca. Así como... Eso. Que algo que es propio de la ciencia ficción. Que es propio del... De la temática de la película. Claro. Ahora. Haciendo un disclaimer. Haciendo como una especie de aviso a la gente que lo está viendo. Nosotros estamos a favor. Estamos totalmente de acuerdo con la lucha que tienen las mujeres por el tema de la igualdad. Totalmente feministas. ¿O no? Somos... No, no, no. No quiere decir que somos femeninos. No. Apoyamos la lucha de las mujeres y queremos la igualdad y el trato igual. Salario equitativo. Las mismas condiciones. Todo ese tipo de... De cosas que son muy importantes para nuestra sociedad. Es más. Es muy importante respetar a las personas por ser personas y no por su género. Exactamente. Por eso tenemos puro hombre acá. Por eso tenemos puro hombre acá. Por eso tenemos puro hombre en el panel. ¡Queremos una mujer aquí, pues! Postulaciones... Curriculum... Curriculum... Arroba... Robotina... Arroba... Un tosticita... Bravo, voy a quedar acá. Vos puro hombre. Hemos hecho casting. Todos fallidos. Todos fallidos. Acabamos con Tutti y Zutilla con vodka... Y con Lemon Stone. Por eso apagamos. Voy a abrir esta. Escucha. ¿La va a tomar? Voy a cometer un delito. 2,5 grados de alcohol. 2,5 grados de alcohol. El único alcohólico que yo... ¿Pose un paréntesis? Sí. Hace años que no veía Gonzalo tomar alcohol. Un saludo por eso. Yo lo vi ayer. ¿Qué? ¿Pero se estuvo con nosotros la hora? Un saludo por ustedes, los que nos están viendo. Salud. Ahí se viene. ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oiga! La cosa es que... Un cierto grupo... ¿No vamos a decir quién? Perlamos... ¡Nos vamos, por favor! ¡Ah, de veras! ¡Nos van a cerrar el programa! Un cierto grupo alegó con que esto era violencia de género. Me llama mucho la atención de que... Hay mujeres que han encontrado que esta actitud es ridícula. Sí. O sea... Es un personaje... O sea, te creo que fuese, no sé... Una película dedicada exclusivamente a eso. Pero... Es una escena. Es una escena... Yo creo que de ser... No he visto la película todavía. Una escena milimétrica, yo creo, de la película. Y... Y... Bueno, puede haber sido cualquiera. Ahora... X-Men Apocalipsis tiene... El enfoque que le han dado al personaje de Jennifer Lawrence ha sido el personaje principal. Claro. A pesar de que... Rebeca Roglicians Tamos, que era la Mystic de las anteriores. Y que era un personaje más. Sí. Era algo en aquel. Y se le ha dado mucho... Y se le ha dado mucho énfasis... Se le ha dado mucho protagonismo. Y que aleguen por eso. Y encuentro aquí una película. Y le quita... Para terminar... Le quita todo el... La seriedad al movimiento feminista. De hecho, el... Yo no había ido reclamando porque... Eh... A Kylo Ren torturaba a Rey. Ah, claro. Claro. Psicológicamente. Y de hecho a Rey le... Y la tira al árbol. Y la tira... Y después la golpea, la lanza un árbol... Y no había ninguna mujer alegando por eso. Y eso... Pero... No estamos contando spoiler. Pero ya... La película hace esto, ¿no? Qué rato. ¡Mataron a Han Solo! No, yo creo que... Hay forma... Hay forma y forma de reclamar. Nosotros... Yo creo que... Estamos en contra de... De... De los comentarios machistas. De... De la... ¿Cómo se dice? Los misógenos. Los misógenos. Eh... La cantidad de femicidios que han ocurrido hoy en día... En... En... En Chile en general. Es más... Pero ponerse a reclamar por un cartel... Es una... Hay algo que yo quiero reclamar. Es una hueá, hueón. ¿Puedo decirlo? Es una hueá, hueón. La prensa dice femicidio. Esa palabra no existe. Tendría que ser feminicidio. ¿Feminicidio? Sí. De hecho yo creo que no deberías discriminar a un femicidio si es hombre o mujer. Es un homicidio solamente. Es que... Es que se toma de... O de hombre. ¿Y si es hombre o machicidio? Machocidio. 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 Vamos a ver qué... Qué sabe eso. ¿Y la discriminación contra la gente baja? O y si hay gente que discrimina a los enanos. En Asirio. Una vez yo tenía un amigo. Que fue a comprarse un café. Un amigo. Fue a comprarse un café. ¿Quién? Una tienda de café. Un amigo. Estas tiendas de café como gringo. Sí. Café gringo. Y el resultado de que este personaje que lo tendía era bajito. ¿Ya? Es como el de Game of Thrones. Sí. ¿Cómo se llama? Como Peter Drink. No sé cuánto. Y fue a comprar el café y el resultado de que este tipo como era chico. Casi se quema. Porque todas las... Las maquinas bajan. El vapor. El vapor y todo el tema. Y este personaje que se... Se nos puso una nota de reclamo contra él. Ah, en Asirio. Por ser muy... ¿Quieres un café alto? Claro. De hecho pidió un café pequeño. Y es que lo atendía una persona pequeña. Y dijo... No, mejor unos medios. No, está bien el pequeño. ¿Quieres un alto? Sí quiero un alto, por favor. Por favor, alguien alto. Pero no era discriminación en general. Era porque se podía quemar. Pero lo atropellaron. Decirle a robar una gemeleta conmigo. ¿Tenemos comentarios? Sí, ya sé. Tenemos gente que nos está comentando en vivo por Periscope. Periscope. Que tenemos una persona que eres tú. Ocho. Ocho. ¿Ocho? No, bueno. Uno. De nuevo Gabo Har. Que nos dicen que... Gabriel. Gabo Har. Bueno, nos manda muchos saludos. Saludos muchachos. Es parte de la productora Wolf. Y Club Wolf Bros. Un abrazo. Abrazo igualmente a ustedes compadres. Y sobre el PlayStation Nioh y el posible anuncio de una nueva de Rock One. Haría que el futuro de la vida de la consola sea más corta. Es decir, que las generaciones duran 3 años y pasen a durar 3. Pero con un Blade como lo hacen Nintendo con portátiles. Que las generaciones no duran 5 años y que pasen a durar 3. Pero con un Blade. Sí, pero como Nintendo con portátiles. Ahí yo como que... Dudo un poquito porque... ¿Cuándo será la 3DS? ¿2011? Pregunta. Pregunta el millón. Podría ser por el tema de la New 3DS. Pero igual pasa el resto de años. Pregunta. Pregunta el millón. La generación antigua. No consideremos los Atari, ni Commodore, ni... Ah, que eso para mí es antiguo. Debe ser nuevo. Pero del boom de los videojuegos hablemos de... Ya, ya, bueno. Es que no... Hablemos ya de NES hacia adelante. Ya. ¿Cuánto duró NES? NES... Googlelo. Pero no le voy a decir que no está googleando. No, para nada de hecho. Para nada. Igual tenía su duración... En años. Un promedio, promedio. A ver, el Nintendo salió como el 83. Perdón, Famicom. Famicom 83. Y el Super Nintendo salió... Creo que en el... A ver, en el 89 salió el Game Boy. El Game Boy. Ajá. Y creo que en el 90... Se anunciaron el Super Nintendo. O sea, hablemos de una... Hablemos de... 10 años. 10 años. 10 años. Luego el Super Nintendo... 90, 95 y el Super Nintendo 64. Ah, igual, claro. Fue en 5 años. Fue en 5 años. Fue en 5 años. Pero últimamente ha sido como... Un salto bastante corto. Y no con mucha diferencia. No sé. Es una opinión súper personal. Pero igual la Xbox 360 y la de PlayStation 3 duraron... Como 8 años. Sí. Y siguen durando. Y PlayStation 2 también. PlayStation 1 también. 11 años. Y PlayStation 1 salió el 97. 97. Y Japón. Para no quedar como ignorante. Puedes buscar eso. Play... PlayStation. PlayStation. Salimos de la duda en vivo total. Sí. El 94 en Japón. 2000. El 2000. Y se dejó de fabricar... Hace poco. Al... 2008 creo. No. La cosa es que... Se está produciendo ya... ¿Hace cuánto? Play 4. Play 4. PlayStation 4 llegó en el 2013. El 2013. Ya se está hablando del... El... PlayStation... Neo. El PlayStation Neo. O 4K como quieran decir. Ya se está hablando de un... De un upgrade de... De Xbox One. Volvamos a la pregunta de... De Gabo. Para Play 2. Trece años. Trece. Trece años. Trece años de Play 2. Por eso ha sido una de las consolas... Creo yo... Que he tenido la mejor... La mejor colección. O la mejor... Eh... Cantidad de títulos disponibles. El que tenía el juego de que uno... Quisiera jugar. O sea yo... Al día de hoy yo me incliné mucho por la Xbox. Por un tema de los servicios en línea. Pero yo no puedo negar cuántas horas pasé jugando PlayStation 2. Que en los Burnout. Que en... Que en... Que en los GTA. Que en los Metal Gear. Chao de Colossus... No lo pude jugar porque encontré que andaba una cantidad de frames tan horrible. En esa misma consola. En esa. Esa era. ¿Cuántas horas de juego había tenido esa? La tecnología... ¿Qué pasa? No. No. Este es un disco... No es un juego pirata. Es un... De hecho el disco... No sé si la cámara alcanzará a notarlo. Pero es un disco de PlayStation. Es un disco de PlayStation. Es un disco de PlayStation. Tenía el. Sí, pues tenía el. Yo jugué Metal Gear or Night Pop. El próximo capítulo. Podríamos cargar una versión... ¿La versión de... ¿De Linux? De... De PlayStation. Tené para la casa. Tené para la casa. Tené para la casa. Entonces haría que el futuro de las vias... Perdón. Haría que el futuro de las consolas... De la vida de las consolas sea más corta con este tema de PlayStation 4. ¿Qué miedo te la droga? Yo creo que las consolas... Más que... A ver... Es que... Caería en el punto del PC. Porque las consolas deberían ser... Si son un upgrade mínimos... Tener un upgrade pack. Como lo hizo Sega. Con el Sega Genesis. Y luego el 32X. Que era una cosa que se colocaba en el cartucho. Ajá. Y se generó una expansión. Quizás por ahí podrían apuntar. Pero para eso mejor me paso un PC. Que le puedo cambiar la pieza que yo estime. Sí, totalmente. Totalmente. Ahora el tema es que esta generación es corta. Yo siempre... Desde el principio yo pensé que iba a ser corta. A pesar de eso tengo la F1. Y la ocupo harto y todo el tema. Pero... Yo... Siempre pensé que más de 5 años no... No va a durar. Por un tema de que... Ya la... Cuando se le había visto el 360 y PS3. Era... Era un salto... O... Había una diferencia con el PC. Ajá. Por los títulos exclusivos y todo. Claro. Al día de hoy como que no se nota mucho esa diferencia. Que hay muchos refritos. Que... Si bien son buenos. Pero... No hay... No hay IP nuevas. Ya. No hay IP nuevas. Sino que... No estamos dando vueltas en lo mismo. Entonces yo creo que... Hace falta un pequeño salto generacional. Que... Que permita la retrocompatibilidad con los títulos que tenemos el día de hoy. Porque si no... No sacamos nada. Y que... Y que traiga con... Con juegos nuevos. Bueno... ¿Será esto el fin de las consolas modernas? ¿Será esto que significa que... Han caído en una crisis de originalidad? ¿Qué piensas...? ¿Qué piensas ahí vos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No vende. No, no vende. No, pero... Me parece que ha sido más... Creo que ha sido más comprada que... Claro. Entonces... Lejos. De hecho hubo una entrevista de un insider de Microsoft. Que nos quiso revelar su nombre. Que dijo que Microsoft está totalmente... Enojada por el desempeño de... De ventas de... 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 Porque claro, o sea... En ventas... Sony... Está muy lejos. Muy, muy lejos. Muy, muy lejos. ¿Qué piensas? Yo no... Como usuario no lo niego. Un... I love Xbox versus... PlayStation less. Ah, no. Eh... No, que de eso estaba yo no amanejo mucho. Pero... Pero... Yo... Yo... Yo opino... Yo opino desde mi ignorancia... Que si... Con esto salida de la nueva consola... En un corto... Un... Un plazo tan corto... Eh... 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 Va a ser el... El... O sea... Que la consola va a tener una vida más corta. Claro. O sea... Estamos pensando que de aquí a 3, 4 años más... Va a salir PlayStation 5. El que todo va a ir a mano en la tecnología que va avanzando... Con el PlayStation 4 fue un... Un exagerado por el tema de que necesitaban el 4K. Ahora con la Xbox One yo no tengo muy claro cómo es el tema. Todo está adaptado. La Xbox One salió preparada para poder transmitir videos en 4K. Video. Ah, pero... No juegos. Espera, espera, espera. Como diría Eduardo Garo. Jajaja. 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 No, está bien. Está bien. No, o sea... Ahora, pensemos en el mercado del 4K. ¿Cuánta gente tiene el 4K? No, 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 no. ¡Levanta la mano! No, pero... Pensemos cuánta gente en su casa está pensando en decir... ¡Oh! Mira, voy a cambiarme un televisor en 4K. Nadie, po. Usuario normal, usuario convencional, no nosotros. Ya. Usuario pobre, digamos, los pobres. ¡No! ¡La señora en la casa! ¿Va a comprar o tiene 4K? ¡No la va a comprar! Va a comprar la tele que tenga la cuestión para poder ver Netflix... Un par de servicios Smart TV... Y porque se la venden barato con la tarjeta Cercosudo, la tarjeta... ¡Uy, la idea! ¡Las señoras quieren ver los años dorados! ¡Eso! ¡Las señoras quieren ver los 20 años a los 40! Hablando en serio, la gente va a... Va a comprar 4K cuando sea una necesidad. Cuando se note como un salto grande y uno diga... ¡Wow! ¿Les tiene una necesidad? No, es que es lo que ocurre con el HD. Ah, claro. Tú... Tú compras un reproductor de un Ray y no lo puedes conectar a un televisor... Normal. Tiene que ser un HD. Aparte, no se vende en CRT. No. Todo es HD. ¿Por qué no? Hubo un salto... Ahí está Quake. Oye, ese monitor. El monitor, muchas gracias Franco, porque... Es el que lo donó a la ciencia. Sansumito. Entonces... La gente... Mucha gente no va a notar la diferencia entre 4K y lo otro. A menos que... Saliera la normativa de la transmisión de televisión digital a través del aire. Ajá. Apuntando directamente al 4K. Cosa que no va a ser así. Porque en principio... ¿Han pasado cuántos años? 83 años. En Japón... Pensando en el 8K. Ya que en Chile aún no tenemos normativa de televisión digital activa. No tenemos educación pública de calidad. Tampoco. Falta educación gratuita de calidad. Falta educación. Y más encima tenemos la cuestión de la AFP. No. Más. AFP. Y todo por el 4K. Todo por el 4K. Se imagina. Bueno, esperemos que... Esperemos que hayamos contestado a la pregunta de Gabriel. De Gabriel. Gabriel. ¿Que ha toqué? ¿Que ha toqué o no que ha toqué? Eh, eh. Eh, eh. Se cortó la transmisión de Periscope. El teléfono se apareció. No sabemos cómo. El Atari se lo robó. El Atari se lo... Se metió en un Vortex. 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 ¿Que más? Eh... ¿Vamos terminando? Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Pero de 3? Pero acabo la corta. Ya. ¡Gracias por todo! ¡Gracias de 3 por... Dejarme pobre nuevamente. Otro año más. ¿Qué... ¿Qué tenemos en la E3? ¿Qué tenemos en la E3? A ver... Microsoft tiene que... Lo más seguro es con Forza Nuevo. Gears of War 4. Scalebound. Y Cuphead. Cuphead. Oye que... Que bueno eso. Me recuerda mucho a las animaciones de Disney. Disney. Contémelo a los amiguitos que se trata... Bueno es que está viendo gameplay también del juego. Cuphead es un juego originalmente. Era un juego en la cual... La gráfica de lo mismo está basado en animación... Animación de dibujos animados de los años 30. De los años 30. En la cual era una consecución de peleas de jefes. Una pelea con un jefe, pelea con el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Hasta que se acabó el juego. Y Microsoft dijo... Ok. Muy bonito el juego. Exclusivo para Xbox One y Windows 10. Ajá. Pero... A este juego le falta algo. Se está desaprovechando totalmente el tema de las plataformas. Totalmente de acuerdo. Douglas. Y Gates dijo... Voy a ahorrar un poquito. Ya ahorré. Ese fue el poquito que ahorré. Un poquito. Listo. Ahí tienen un poquito de plata. Y... Háganle niveles. Háganle niveles. Que hagan un juego de plataformas. Que cada nivel termine con una pelea de jefes. Porque eso no se va a desaprovechar esta gran oportunidad que hay. Y así lo hicieron. Mostraron un gameplay de... De un nivel. Que a mí me gustó bastante. Ajá. Y... Espero que el juego cumpla la expectativa. ¿Qué expectativa tan... De que Donnera quiere hablar? Sí. Cuphead es un juego que combina action shooter, combate uno contra uno y plataforma. Pero eso... ¿Dentro de qué? ¿Dentro de qué? ¿Dentro de un simpático mundo repleto de secretos y poderes especiales. Gracias 3D Juegos. El cameo al señor Alari. El capítulo... El primer capítulo. El primer capítulo. No, pero... Yo... Yo encuentro que va a valer cada uno de los 10 dólares que Microsoft me regaló por haber descargado el Fallout gratis. Grande Fallout. ¡Grande Microsoft! ¡Necesitamos que pasen cosas así! Oye, que... ¿Le encontré simpático el... ¿Cómo dice ahí el título? 3D Juegos. Simpático. Simpático. Totalmente... No importa. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. Bueno. Eh... Cuphead. Por lo que no lo sabían los amigos que no saben inglés. Significa... Cabeza de cup. Eh... Cabeza de taza. Cabeza de taza. Cabeza de taza, claro. Cabeza de taza, como cup, copa. Eh... ¿Cuál taza? ¿Taza? Caza. Sí, una taza de té. Tick top. Tiene toda la razón. Sí, güey. Yo encuentro que... El diseño, yo creo que es lo más llamativo. Fuera de eso, es un Mario Bros. Lamentablemente está hecho con Unity. Pero Unity es un buen motor de juego, pues. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Operación Raccoon City. Buen juego. Buen juego. Buen juego. Eh... Cómo se dan vueltas esas chaquetas. Es que nosotros ya no somos haters. Somos lovers. Somos lovers. Somos friendly. Eh... Encuentro que... La gran gracia es el... El tema del diseño. Lo encontré sobre Sparys, monolito, todo. Eh... Esperemos que no defraude. Esperemos. Esperemos, porque si no... Pulgar abajo. ¿Qué más tenemos para el E3? Que nos pueda sorprender. Sony... Que nos pueda sorprender. Sony... Ah... Eran genial ellos. Eh... Tenemos... Eh... God of War 4. Tendríamos... ¿Con quién viene ese personaje? ¿Viene con Kratos? No. Con otro personaje nuevo. Que no es Kratos. Que no es Kratos. Pero se parece a Kratos. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Yo creo que es Don R. Don R. No tenía ni idea que no. Ah, Kratos en God of War... No. Dios. God of War 1. God of War 2. God of War 3. Los Ascension. Los de PSP. Muy buenos. Muy buenos. Los recomiendo. Chain of Olympus. Y Ghost of Esparta. ¿Y el otro? Ghost of Esparta. ¿Y el otro? Ghost of Olympus. Ghost of... No. Eh... Algo de un Olympus. Eh... Interesante. A ver, Ghost of Esparta. Y... El otro... Un Chained. Chain of the Olympus. Ah, Chain of the Olympus. Tengo una confusión porque la verdad es que... Lo soy muy experto. Y el Smash. ¿Qué Smash? El Smash de Sony. ¿Cómo se llama? Ah, PlayStation All Star Battle Royale. El Battle Royale. Oye, qué simpático. Vuelvo a decir. Me gusta esa palabra simpática. No sé por qué. Qué simpática la palabra. Este es el año de los WoW. Wow. Porque sale WoW. Primero sale WoW. El God of War. G-O-W. Wow. Y está también Girls of War. Wow. Wow. El año de los WoW. Y World of Warcraft. Wow. Diga. No, a veces. Wow. No importa. Wow. Oye, qué... Girls of War 4. Y justo los 2 son 4. Yo probé la Beta, último jugador. Se veía exactamente igual que el primero de los 360. Pero los desarrolladores mostraron los avances gráficos y ahora se ve espectacular. Es como lo que está pasando con FIFA. ¿Qué es eso? Va a ocupar el motor Frostbite. Frostbite. El mismo motor que utilizará Vanity One. Oye, guapo. Va a ocupar el motor Frostbite. Wow. Wow. Ahora van a decir que ahora FIFA es un nuevo FIFA porque... Siempre ha sido para la gente que juega estos juegos de fútbol. Siempre es un upgrade de la versión. Las plantillas. Equipaciones. Un par de claro. La camiseta. Alexis Sánchez sigue siendo igual. Blanco. Distinto. Blanco. Blanco y rubio. Entendí. Y... Yo si me entiendes. Yo si me entiendes. Do you understand? Y vienen con la gracia del motor Frostbite. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más viene en el E3? Call of Duty Infinite Warfare. No, perdón. Modern Warfare 4. Modern Warfare 4. Que viene de regalo con uno que sea Infinite Warfare. Y Battlefield 1. Por la compra del Modern Warfare lleve gratis su copia de Infinite Warfare. Pero yo creo que en el próximo capítulo voy a hablar de Battlefield 1. Versus Call of Duty. Eh... Tenemos Playstation Neo, ¿no? ¿Neo? ¿Acá? No, no, no. E3, pues. Idiota, no seas idiota. Eh... No creo, no. Y... Nintendo NX. Tampoco. ¿Pero qué es lo que hay mucho Nintendo? Ya lo hablamos en el capítulo 3. Pero es que no me acuerdo. ¡Celda! Nada nuevo. Pokémon. Pero igual queremos Zelda. Sonrían a la cámara. Zelda. Igual queremos usar Nintendo. Yo tengo unos amigos. Los protectores de virginidad. Totalmente. Muy bueno y top. En el próximo capítulo vamos a estar los amigos. Con ropa distinta. Eh... No he grabado hoy día mismo. No. ¿Qué esperan ustedes del E3? Yo espero que sea tan buena como el E3 del año 2004. Ya. Pero lamentablemente creo que se va a enfocar en realidad virtual, en realidad aumentada y ese tipo de cosas. La del 2004 fue cuando se presentó San Andreas, se presentó Heart Life 2, o alguno de los episodios. Entre otros, 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 entre muchos títulos más que la rompieron en esa época. Muy simpático. Max Pegdo. Max Pegdo. ¿En qué año se anunció Resident Evil Portable? Que nunca llegó. Lo anunciaron en el E3, fíjense. Sí. Creo que es de 2006. Va a haber sido de 2006 o de 2008, por ahí. 2006 o de 2007, no, por ahí, algo. Pero 2006 para arriba. Y nunca fue. No. No llegó nunca ese día. Y... ¿Cuáles son sus expectativas de la E3? ¿Qué esperan, don Erich? Eh... Valdun, D&C, Valdun. No. No es la misma historia. Yo lo que me espero... ¿Y el Battlefield 9 no está algo, no? ¿Es el Battlefield 9? ¿Eh? No sé si Battlefield 9 o no. No, no, no. El... 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 Lo mismo es de The Space. The Space. Yo estoy pegando el 4. Yo voy a ir a jugar Lego Star Wars. Me encanta. Para toda la familia. Me encanta, me gusta, díganlo, díganlo, díganlo. Para toda la familia. Me encanta. Me encanta. Lego Star Wars. Oye, ¿qué se parece si... A mí me encantaría que Bethesda mostrara un Quake nuevo. Pero... La... Las predicciones van más por The Evil Within 2. Y por un segundo Wolfenstein. ¿Un segundo Wolfenstein? Así como... Tal como estuvo The New Order. Claro. La continuación de The New Order. Como Wolfenstein 2. No, The Old Blood. Es el... La precuela. Claro. Podría ser The New Blood. Podría ser una pregunta. La originalidad... Fluye... En los desarrolladores. No, pero Bethesda tiene... Todo mi cariño después de Doom. Bethesda Softworks. Oye, ¿les parece que nos vayamos a costar? Nos vamos a costarnos. ¿Ya? ¿Hora a costarse? Eh... Vídeo de los Back to the Boys y nos vamos. Nooo... Siiii... Siiii... Lo están viendo en esta pantalla que está aquí. Ya... El remate. Siiii... Eso nos encantamos. ¿Cuál era? Era... Oh my God, we're back again. No, Bethesda son tristes. Ah... Show me the meaning of feeling lonely. Ya, eh... Ya despedimos. Los mejores comentarios. Los mejores comentarios que estén aquí en Youtube. Y entre los que compartan también. Vamos a hacer un random. Y vamos a soltar los dos códigos de Doom y Doom 2. Para EGOS 360 retrocompatibles que tenemos igual. Retrocompatibles. Dick Carter. Soy igual. Soy igual. Ya, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, gracias. Buen video. Chao, chao. Can we bear it? Go. Give it up. Kind! Go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!